Muy buenas a todos y bienvenidos gente de youtube a Genshin Impact Vamos a continuar, en el episodio anterior conseguimos subir a Celgadis a rango 2 Así que... nice, la verdad Bueno, a rango a nivel 1 realmente, porque le hicimos la ascensión y ya está O sea que realmente es nivel 1 Ahora mismo es Geo, vale, lo tenemos aquí en una estrella Si son 20 niveles cada rango, esto será 60, 80, 100, 120, 140 El nivel máximo seguramente Pues no tengo ni idea, la verdad La putada es que hemos... hemos mandado a Fields, a Fields, como ni nada se diga Pues no tengo ni idea de como se dice Le hemos mandado a hacer un encargo Entonces, eso es una de las lolis de estas compartidas en los gos Está dentro de la moda, bueno, no es lolis realmente, pero... En realidad dentro de esa moda, lolis es esta So cute, aunque sea un zombie me dejo Es super cute Estírate, estírate, que lo entere yo Que no te estiras todo a gusto Asciende a un personaje Vale, perfecto Encargos Están todos completos Vale, dominios Podríamos repetir Es espiral del abismo a nivel 20 o superior Podríamos hacer esto O este Este igual que tiene buena pinta, eh Ay, me pica la oreja Tiene pinta que nos pueden dar un cojón y medio de cosas, eh Míralo Ivo Vamos, vamos para allá Vamos a por el tonto este A partirle el cabezón Te voy a crujir vivo Te voy a dar bofetones en la cara Con la mano abierta Que no vas a saber ni de dónde Te han llegado Campeón Ven aquí, ven ¿Dónde estás? Tonto Ven aquí, tonto Que te voy a comprar una bolsa de chuches Ven aquí Que te lo voy a explicar Está más arriba, parece Está bueno con todos los niveles de altura, eh ¿Puedo subir ahí? Sí Eh, vamos a pillar a Bárbara Vamos Estamos llegando ya No, nos queda un poquito, eh No llego No llego Creía que sí que llegaba No tendría que haberme ansiado a saltar tanto, ¿verdad? No voy a llegar No, no llego Bárbara, por favor Que se ve el alma Hija mía Tápate un poco las vergüentas ¿Qué? Me acaba de quitar 3.000 de vida Me ha dado 1.000 de un guantazo ¿Really? A ver, aquí, aquí, un momento A ver si por aquí está más bajo, sí Aquí sí Bueno, por lo menos hay un escalón En el que puedo recuperar Esta mine y volveré a subir Madre mía que no llego otra vez, eh Ah, no, sí Ya estoy aquí Vale, ya me ha llegado Uy Ahí está el tonto A ver, tonto Que te voy a contar una cosa Me tengo que ir Son cosas que paran ¿Qué te pasa, hija mía? Está en caleta lógico Estaba a punto de palmar Está bien, que hablemos Mira, si está murido Vale Ponen de neblina 3 Y flor de aventurero Y experiencia de aventurero La verdad es que en cuanto a objetos Es un poco meh Pero bueno ¿Qué es que vuelve a reaparecer el bicho? ¿Puedo matarlo otra vez? Quiero matarlo otra vez ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Si ya me la he hecho, ¿no? ¿Tiene que volver a salir o algo? Nada, aquí se hagan Es lo que hay Si te tienes que ir Pues te tienes que ir Y ya está No tiene más Eh, ¿podríamos ir a hacer eso? Allí Vale, vamos a hacer eso de allí A ver cómo es A ver qué tal es A ver de qué va A ver A secas Uy, pájaros Mierda, no hay valquero Está ahí le he escapado Se va a reventar Bueno Qué zorrera, ¿no? Me he montado aquí Coño ¡Que me quemó! Vale Tiene como un poco afán De protegerse, ¿no? Vale Creo que esto va a ser fácil Vale, mira El superconductor Ya está hecho A mí me dice, güey Viva No le debes así a la loli Eso está feo Tienes que pegarle así a una loli Qué poca vergüenza Coño, me han enganchado pero bien Uy Te has congelado un poquito Te vas a morir Desafío completado Hay muchos desafíos Pero... ¿Qué me cuesta hacer esto? Vale Vale, resina original Como tengo 20 No es por lo malo O sea, puede abrirlo, ¿no? Esperanza de amistad 10 Basta Pues nada, ya estaría Esto... Cancelar navegación No entiendo ¿Qué dice eso? A ver, M No, M no Misiones Entiendo que tengo que hacer ahora, ¿no? O algo así Montañas, portatormenta No he venido aquí nunca Bueno, podemos... Eh... Dije de intentar investigar esta zona Rincón mirador de la ventisca Aquí hay un par de sitios a los que no he ido Así que también podríamos ir Pero vamos a intentar el primero para acá ¿Vale? Y así voy expandiendo un poco todo el terreno Yo que sé Aunque sea un poco, solamente Vale Eh... Aquí atrás hay uno Elemento súbito Mira todos los monstruos y destruye las torres Hola, ¿qué tal? Uy, este tiene más vida Bueno, hay más nivel Te voy a aguantear Mientras este es congelado, campeón Uy, te muriste, güey Que viene Así me gusta Todos mojaditos Todos mojaditos Pero ¿por qué me lanzas cosas? No me lanzas cosas Ahora te congelo Ah, pues no Aquí no te congelo Ah ¿Te has congelado, güey? Vale Seguimos así Seguimos así ¿Qué pasa? ¿Te has quedado bloqueado o qué? Uy, me quemo Toma, pa' ti ¿Por qué se quedan ahí al rival? No entiendo muy bien Toma, otro golpe No entiendo muy bien lo que hace esta habilidad No me queda muy claro Vale Esto así Y esto así Ala ¿Qué te ha aparecido? Toma ¿Te muriste? Solo Debería matarlo de la manera que era el super putre En plan de este muere porque sí Madre mía Voy a tener que meterle a Noelle en el equipo Hacerle a mí más El mismo combo de ataques Tanto Kiki como Celgadis Lo único que cambia es bárbaro Por eso es maga Vale Joder Para sacar dos pedazos de cristal Lo que me ha costado, mancha Vale Genial Vale Y esto es el evento este Que se ha activado solo Elimina a todos los monstruos Y destruye las torres ¿Qué torres? ¿Qué torres? ¿Qué torres? Toma ya Golpes para todos Pa' vosotros Jugadores Eh, quien estoy parado Ahora me las son propias compañeras No me queda muy clara Pa' ti pa' siempre Que me da ¿Me diste, wey? Coño, que tamatazo Me acaba de dar realmente Todo lo cico Vale Eh Te voy a aguantear guapimamente No, no, si no te vas a descoperar Compañero Ah, se ha descoperado Fuck Eh, eh No des No des Te pones muy agresivo, eh Mira, yo me he cargado la torre ¿Qué vas a atacar? Qué poca de cuenta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Coño, tío, en serio ¿Qué te repone tan rápido? Madre mía, nivel 25 Me está costando un montón Cargármelo, eh Vale, ulti Voy a tomar el viento Venga, hasta luego, no, brudo ¿Qué te has pirado tú, colega? A mí no me mareas ¿Eres el cobarde Que se ha pirado por ahí Y se ha tirado por ahí La cantidad huyendo de mí? Ay, me diste Dale, 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 dale Conocimiento de expedición ¿Esto qué es? Anemo Anemo Grano Conocimiento de expedición Este espíritu que flota junto al personaje Se llama Anemo Y contiene magia Anemo Al caminar con él Puede disminuir el coste de aguante Al utilizar la habilidad de Anemo Mientras te acompaña uno Se puede crear una corriente de viento Chachi Pero no tengo ahora mismo habilidad de Anemo Tírale, tírale, tírale Tírale, tírale Tírale, tírale Tiene, tiene, lo que tú quieras Ven para acá Pero no corras para la dirección contraria Joder Con el tío Pesado Mira ¿Qué palabra es? Eh Vale Dos A ver Es que la única manera de poder hincharlo Muérete ya, hombre Cansino Madre mía Qué cosa más pesada de personajes Venga Conocimiento de expedición Cuando se juntan varios Anemogranos Anem Anemogranos Se libera su poder Incluso aquellos sin habilidad de Anemo Pueden combinar tres Para producir una corriente de viento Presta atención Al salir de expedición Si los usas hábilmente Podrás llegar a lugares altos Imposible de acceder por otros medios Anda, interesante Pero un buen Una buena subidita Se suben bastante La verdad Vale Ahí hay uno No Ahí hay uno Vale Tengo que colarme por aquí en medio ¿Eh? No Vale, no Tengo que juntarlos aquí Voy a conseguir juntarlos aquí debajo Creo No Pero ahí no Aquí Vale Este es el último que tengo que recoger Vale Lo he entendido Este es el último Tengo que recoger primero a los otros ¿No? El último está justo debajo de ese punto Vale El primero está justo O sea El último es el de ahí Primero tengo que recoger primero a este A ese Y por último a aquel Para crearla Creo que para crear una corriente de aire Justo debajo del Eso Que no me queda muy claro ¿Qué coño es? Pero debajo de eso Vale Uno Due Vale Y ahora imagino que si salgo ahí volando Aquí está El perdido Joder Qué movida Pero he currado Cuanto menos he currado Porque currísale eso Oh mira Ahí está Vale pues tenemos otro A ver Misiones Cosas ¿Qué hacer? ¿Qué les eres? Ya está empezando a ser más Un típico Muy RPG ¿Vale? Sin la parte multijugador Pero ya se está convirtiendo Un poco en eso ¿Esto qué? Recompensa de hoy reclamada Recompensa de evento diario Paquete de tesoros del aventurero Esto lo tengo yo Primera noticia Jefe Me he cargado al tonto este Ah vale Van subiendo de nivel Anda Interesante Parece que van subiendo de nivel Para que pueda seguir dándole guantazo Tranquilamente Vale Pues no tenía yo uno No tenía yo este Perdón No tenía yo esto por aquí Ah no Este ya lo he hecho Eh ¿Dónde? ¿M? Tengo aquí otro Pues tal Las líneas de ley se van moviendo Vamos a ir a lo que íbamos Que yo lo que quería era desbloquear esta zona Vale Por lo que tenga entendido El personaje solo puede tener dos Elementos O sea el de tierra Y el de Y el de viento Creo que no puede combinarse más Creo Que ruinas más guapas ahí ¿No? Ojo Hablo de memoria No me lo sé Pero bueno Creo que puede Creo que eso también depende En principio ya hemos conseguido A llegar al Lin Yu O Liyua O como narices se llaman En esa zona esa Que nunca me acuerdo Con eso ya hemos conseguido Desbloquear la geo Aquí los pichos Tienen más nivel o algo O son igual de mierdas Nivel 18 Eh Que no está mal Eh Vamos a lo que vamos ¿Dónde está el Por allí? Más o menos Vamos por aquí Ah, te me vas a poner tonto ¿Qué haces? Pa' ti A volar Vale Tú también te vas a poner tonto Te lo explico muy rápido Yo voy a lo mío Si te pones tonto Te lo explico Vale, voy para allá Te has puesto tonto Te tengo que matar Como te has puesto tonto Te voy a tener que matar ¿Por qué estoy regenerando vida? ¿Por qué he regenerado vida? No me ha quedado muy claro ¿Es como una corriente de aire Aquí en esta zona o qué? No sé ¿Cuño? Anemo No puedo entrar Desde arriba se puede entrar Se me ocurre Pues los portales que hemos visto Por ahora eran redondos Por arriba Por lo tanto Tampoco podía entrar Pero igual en este Ah, pues mira Desde arriba sí que se puede entrar Yuhuu Ah, pues bueno saberlo Cuando veamos uno de estos Y veamos que por arriba está abierto Sabemos que por arriba Podemos entrar Vale Vamos a ir subiendo Supongo Bárbara Creo que tiene más plus A recuperar Energía más rápida Así que voy a ir con ella A ver ¿M? No Un poquito hacia la izquierda Hace Vale Vale, pues nada Continuemos Hoy igual no hago dos horas de grabación Hago solo una O sea, dos Que diga No hago tres Ya no sé lo que digo Macho Estoy viendo lo mío Bueno Anda ¿Por qué no me quieres Juego? Y este ¿Esto qué pasa? ¿Esta zona todavía no está hecha? Puede ser Coño, pero no me des Que no me ha acercado Coño, ¿y ese? ¿Ves? Esto ahora es un problema Coño, ¿me estás atacando? ¿En serio? Bueno, si te vas a poner así de tonto Iremos a por ti Creo que no le he dado Me ha dado bastante La puta es que no le puede atacar el punto débil Coño No, si me he hincharado Vale, tres Tengo que ir con Con Porque estar congelado Puedo hacerle algo Puedo generar vida para todos Bueno, nada Bueno Quieto ahí, parado No te me pongas, gare, tío ¿Qué pasa? Vale, mojado lo dejo En estado de mojado Que no está mal Sí, sí Lo que tú quieras Bueno, mientras me atenga esto Lo voy a seguir congelando Pero ataca, coño Claro que sí Lo que tú quieras, compañero Para ti, por siempre Para ti, por siempre Coño Aquí ya tal vez que me ataque Que lo menos rompe Tendrá poca cosa Dale, dale Bueno, por lo menos Va metiendo curación Todos los obstados Y encima le hago más daño Por tener Hielo y crío La puta es que no le puedo Atacar el punto crítico Desde aquí Pero bueno Mira, que montón Arcoiris y todo Está bien ¿Qué es que hablemos? Ha quedado ahí Imponado A ver He pillado Coño Pero si me muevo un milímetro Y ya me guantea No le hago casi nada de daño A ver A ver Cargarme no me lo voy a cargar Eso está claro Sobre todo Mientras siga teniendo La zombie Que te mueras Hombre Pues ya está Se ha acabado el combate Lo que me ha jodido Lo que me ha jodido bastante Es el hecho De que se haya bloqueado Por De que esté la zona Bloqueada esa A ver Entiendo que todavía No haya Desarrollado Todos los juegos Pero no sé Me esperaba tener más Zonas por las que moverme Más O sea, no sé Que fuera zona Que directamente No te apareciera en mapa Sino que O sea, me refiero Si aquí no puedo acceder Que directamente No me deje acceder Pero no me pongas El este aquí No sé Rosita el conte Lo que se lo rezan Para la protección No tengo ni idea De por qué De hecho es así Yo creo que ha sido Una mala idea En teoría Y si esto Ahora es correcto En principio Solo me puedo mover Entre estas dos zonas Que tengo abiertas O sea, entre esta Y esta Por esto Vamos a ir Hacia aquí arriba Ya que no puedo avanzar Para allá parece Vamos a ir hacia otro lado Chul, eh Ahí Vale, pues El otro camino Sería ir justo Hacia atrás De donde estoy yendo O sea, hacia allá Bien, ya me he mojado Todo rápido No hay nada Sécate Pequeña Eh Super cute Kawaii Desune Llegaré No sé No he mirado Ni para arriba A ver si llegaba Mmm Me da bien que no, eh No No, yo creo que Que coño Me caíste Coño Hay daño Hay daño por caída Mi mamá Ah Mi hijo Por eso entonces Se ha hecho polvo El El protagonista O la bárbara No me acuerdo No era por el hecho De que Se haya caído De muy alto Sino por el daño Por caída Hombre, hola ¿Qué tal? Mira, te voy a enseñar una cosa Te han muerto No era lo que quería Pero te han muerto Prometo que no era lo que quería Quería matarte yo No, que te murieras solo Prácticamente Mientras tiene el estado cogerador Se regenera Regenera Es una locura Este personaje No veo Que no veo Déjame subir Que no veo nada Gracias Vale, por aquí es Vale, entiendo Que por aquí Ya podré ir a algún lado ¿No? Yo Vale Vale Desafíos Hay mucho que explorar aquí Incluso para hacer Una zona que parece Que todavía no está terminada Aún del todo Hay muchísimo que explorar Tengo más miedo Al hecho de que no llegue A Piñón Perfecto El señor está en el otro lado Me está vacilando Vale No, por aquí tampoco está ¿No? Pero bueno Pero igualmente me está vacilando el juego Vale Punto de transporte Ya le hago a lo suyo Sería ir aquí arriba A ver qué hay Por curiosidad Solamente Aunque sea Son 15 horas Hasta que quiera volver la otra Así que Yo qué sé Yo tampoco he intención De subirlos a todos Sino solo a algunos Bueno Me he hecho pupa yo solo Toma Toma Vale Me va regenerando vida Pero bastante Además A ver qué es esa especie Como de templo Que hay ahí Tengo universidad ¿Me puede hacer daño Con esta tía? Porque como se regenera Tanto y tan rápido Es una maravilla ¿Aquí qué hay? ¡Nada! ¡Ostras! ¿Podré con él? ¡Ah! Dos G Cristal elemental Que se protege de ataques Con una coraza resistente Los ataques solo son efectivos Cuando su núcleo elemental Está expuesto Pueden controlar Su orbe elemental En combate Y recuperar vida Cuando se sienten amenazados Entrar en peligro Entrarse en peligro Si no aprovechas Las corrientes de viento Para absorber los orbes Toma Vale Madre que casi me limpia Es anemo además Vale Hay que intentar cargarmelo Como sea Vale Se mueve bastante Me voy a quedar aquí un momento Igual un poquito más ¡Ah! Coño Aquí me has liado ¡No llego! Está hacia adelante No salta en vertical Coño Creía que era otra cosa Me equivoqué Quiero coger eso Pero no me deja ahora Ah vale Ahí ya he dejado una corriente de viento ¡No! No, no Me ha limpiado ¿Eh? ¡Uh! Vale Kikin no está ¿Eh? Kikin ha vuelto ¿Tendrá un tiempo de cooldown? Bueno Que guantazo me ha pegado Vale Está soltando Estos ¿Eh? Yo quería cogerlos yo Vale Nada de no Uno para mí Visto lo visto Mejor cogerlos yo Que que los coja él Bueno Buen guantazo Vale Igual de este combate Debería huir ¿Eh? Porque además Es nivel 36 Venga Hasta luego No, no Me parte Me cruje la vida Me falta bastante nivel A ver Un momento Un momento Espera Si yo puedo comer No No, correo no Pero soy tonto Que me para Eh Ve Ve Yo tengo comida Para restaurar vida Esto Usar No puede No puede El personaje ¿Qué? Bárbaras Sí Porque no ha caído Está sin vida A ver Como la revivo Vale Igual Este Revivo a un personaje Restora Vale Para ti Y ahora te doy Uno de estos Por ejemplo Restora Me de Usar Confirmar Y confirmar Vale Es la primera vez Que necesito comer Para restaurar Por cierto El combate sigue activo O se ha acabado Parece que no Vale No El combate Se ha restaurado Sí Se ha restaurado Así que Voy a pasar de él Si todavía estuviera a medio Con la vida que le quedaba Todavía tira que va Me lo pienso Pero no siendo el caso Paso bastante Hola ¿Qué tal? Mira Te va a caer una cosa en la cabeza Y a mí por lo visto También Parece como un poco La venganza de Ah que te piras Pues antes te voy a dar Un par de hostias Es un plan Huyes Balvaya Esto me valía Para algo Importante Si no recuerdo mal Las balvayas Yo las necesitaba Para algo ¿Para qué era? Para Para ti No ¿Verdad? No Para ella No Si tú ya estás Si ya estás Hecho Para ella Ya está hecha No Mejorar Nada Madre mía Elisa la tengo nivel 1 La pobre Entonces ¿Para qué? Igual Para mejorar Algún arma Puede ser Ahora Fortalecer Fortalecer Vale Para esto Para el arma Cambiar ¿Y esta? Quebrantarrocas Al golpear Los ataques normales O cargados Aumentan El ataque y defensa En un 4% Durante 6 Máximo 4 acumulaciones Puede ocurrir Una vez cada 0-3 Prototipo rencor Pues tiene muy buena Pinta el arma ¿No? Un poco Una espada larga Antiguo Descubierta en la forja Del peñasco oscuro Es tan afiliada Que con ella Se puede cortar Una roca Con gran facilidad Y esta que te Hacía Recuperar un poquito De vida Me da un poco Más igual La verdad Voy a cambiar A esta Voy a fortalecerla Auto añadir Me ha salido Una cantidad De mierda Absoluta Así que Aprovechemos Que sí Que sí Auto añadir Otros dos nivellitos Nice Vale Nivel 2 Auto añadir Madre mía Va a subir Espérate que se pasa Vamos a quitarle uno Me queda el 19 Que está muy bien también Y se queda A nada de subir Cuando consiga algo De nivel 1 O algún cristalillo De estos de nada Pues se le da Caña y ya está Tema de refinar Es algo que sigo Sin saber Que narices usar Por nivel Por estrellas Por experiencia base No tengo muy claro Que narices es Que elementos Hay que utilizar Para refinar Estos son Ah no Que pena Estos son los que lleva Vale Este lo lleva Kiki Y este ¿Quién lo llevaba? Nadie Perfecto Vale Kiki su espada Ya está al máximo ¿No? Hoja fría Nivel 20 Protetivo rencor 19 de 20 19 de 20 19 de 20 20 de 20 20 de 20 Lo mismo Casi Nada B B Esa es mi respuesta Apuntes del aprendiz Toma ya Qué pinta Debe ser buenísimo Vale Te voy a poner esto Tiene que ser mejor Por narices Además da la maestría Elemental Que no lo tiene Está nada mal Sendos Los dos Pero bueno Vale Pues Tengo un montón De basura A ver Fortalecer No me dejan meter El libro Este Asqueroso Que lleva la otra Sí Claro Ahí está Me cago en Tu puñeterísima estampa Que por 400 No has subido Vale Pues Vamos a No volver a luchar Contra ese bicho En un tiempo Porque nos parte la grima Pero to easy El cabrón Madre mía Qué fiesta Palomala Porque se ha llevado Dos por delante Incluso con la regeneración Que tiene la de hielo Que agüita Que la regeneración De la de hielo Es buena mierda Hermano Vale Ahora mi idea Es subir arriba Aparece que esta es una mierda De camino Ir a este de aquí Y yo que sé Pues mira por aquí A ver si hay algo Por curiosidad Básicamente Y luego ya Creo que lo suyo Sería volver a la ciudad Vale Sería volver a la ciudad Y yo que sé Bueno Igual podría empezar A investigar Toda esta zona De aquí A ver qué hay Esta también me choca Porque aquí hay Ya Cosas Pero no puedo acceder A ellas Igual esta zona Sí que puedo llegar A ella Porque Vale Porque esto es todo El Iyue Entonces seguramente Esta zona Sí pueda llegar Pero Iyue 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 Y Iyue Pero la pregunta Es por qué No me deja acceder Aquí Monstat Montañas Corona Brillante Igual necesito Completar algo Antes de poder Entrar ahí Puede ser Que me pida Que por ejemplo El combate final Contra Storm Terror Sea en esa zona Porque si no No lo entiendo La verdad Porque una zona Se supone Inicial esta Y cerrada Calicanto Pero bueno Veremos Eh Qué cosas quería ver yo Ah por cierto Quiero mirar Una cosa Que no la he mirado Que es el tema de ¿Puedo comprar algo? De invocación ¿Puedo comprar? Puedo 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 comprar ¿Cuál necesito? Porque no quiero volverla a cagar ¿Sabes? O sea No sé si me entienden Ostras puedo comprar un huevo Lo he dado un poco A ver Gachapón ¿Cuál es la que quiero Para sacar a 20? Vale La que es Vale Irincente La otra la podemos utilizar Por si sale Diluc Pero realmente La que me interesa Es la otra Ah no El ya la tenemos Así que Que salió la primera Además Que oye tú Ni tan mal Vale Necesito La que es irincente O sea Esta Dos Pues dos Compramos Compramos Canjear estrellas Canjear estrellas Dinero es suficiente Ah no caño Porque es la otra Es la de polvo estelar Y polvo estelar Ya no puedo canjear más ¿Verdad? Ya lo gastamos todos Fuck Son cinco Y tengo Cuatro Vale Vamos a invocar Gachapón 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 Vamos a tirar Desde aquí Que no va a salir nada Pero bueno Mejor que tirar uno Y quieres que no salga nada Mira por lo menos Ah bueno no Iba a decir Tigo por lo menos Mola Pero es que como mismo Te sale una de cuatro estrellas Madre mía No tengo ningún personaje Que lleve lanza Yo no sé Bien Las surcacielos Anda que no me ha salido A veces ya este arma Ni las que me quedan Por salir Un librito Guía mágica Nice Tirachinas Otro tirachinas Mazo Que te caga Lanza Hombre Personaje En serio Caella Me sale un personaje Que te regalan Bueno Es verdad Que luego te hace falta Para subirle cosas Pero yo que sé Te dan esto Y me han dado dos de estas Que quieran que no Eso ahora me vale A mi Para nada realmente Porque yo ahora llego aquí A la tienda A gangas De aquí Compro uno de estos Este no El bueno Si Compro uno de estos Y ya está Cantidad restante para el mes Esto no termino de entenderlo Siempre energética llena de vida Amber Pero que es lo que me das El personaje Ah Debloqueé de personaje Anda Pues si ya la tengo Ah vale Igual esto es para subirla de rango Rápidamente Puede ser Por si no No entiendo Porque nadie la quiere Puede sacar dinero Puede sacar piezas de refinamiento Puede sacar Recursos random Por lo que veo También Es que no me había Detenido a mirar Tranquilamente todo esto Pero puede sacar Recursos Que necesites igual Para subirte un personaje Determinado O algo así Porque Puedan necesitarlo La putada es que igual Para ciertos recursos No Para todos no Pero camino de guía Daga de cacería Ni puñetera idea De donde sale esto Dame info Esto de donde sale Derrotando recaudadores Ni puñeterísima idea De que narices Es un recaudador A ver El concepto recaudador Si El bicho que lo lleva Y se llama así Ni idea Cancelar Insignia del cuervo Plateado Que narices es esto Derrotar los ladrones De tesor nivel Cuarenta O sintetizándolo Pues que bien Yo me quedo loquísimo Y ya estaría Porque para invocar El que quiero Solo tengo ese Joder Que nada me da hipo En serio Que desproporrito Que misión Voy a pegar un trago de agua Dame un segundo Queda un día y veintiuna horas Para que se acabe Lo de La El plus Hacia veinti Lo cual es una putada Pues no sé si yo voy a conseguir Todos los cristalitos Suficientes Para poder pedir Es que son cuatro De todas maneras Voy a pedir diez deseos Y seguramente Me va a tomar un mojón Como un templo Así que Pues yo que sé Pero bueno Hay que intentarlo Lo que queréis que os diga En fin No sé Dame un segundo Dame un segundo Que voy ya Perdón Disculpadme Pues nada Me quedo sin He invocado ahí diez Básicamente estos diez Los he invocado más por Realmente por ninguno En particular Igual más por las armas Por si me tocaba Por si me tocaba algún arma To guapa To pegama Y de cinco estrellas Ahí rotísima O alguna movida así Por el estilo Porque Ah Llenes de tipo viento Diluc Que según el Los tier que ha hecho la gente Está Broken as fuck Boi Es también un clase S Pero quitando eso No me No me llama así mucho la atención La verdad De los personajes estos A ver un momento Que viene una cosa A ver detalle Gachapón La verdad No me interesa el tanto Por cierto ahora mismo Mona Diluc Kiki Genshi Mona Mona puede ser la otra La que se ve ahí de fondo Porque Keqing Y Kiki Son las otras dos A ver Estas son Keqing Y Kiki Esta puede ser Mona Puede ser Puede ser Es posible Que te salgan ahí los 5 stars Para que te llame la atención Y vayas a ellos Que luego no te salen La culpa fue mía Porque ahora podría haber hecho 16 Tendría 16 invocaciones aquí Habría hecho 10 aquí No me hubiera salido 20 Pero hubiera hecho 10 ahí A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Me está saliendo algo? ¿Quién? Ah vale A ti Que te puedo aumentar La constelación tuya Sangre Excelente Probabilidad de crítico Del ataque normal Y el cargado De que ella Aumenta un 15% Contra enemigos Afectados por Krio Oye pues no está nada mal Dado el personaje La verdad es que no está nada mal Esto de nivel 1 Nivel 2 No entiendo muy bien Cómo va todavía Espero en algún momento De la historia Pillarle el rollo Pero bueno ahora No tengo ni puñeterísima idea Vale Volvemos a lo que íbamos Que era ir hacia atrás Precisamente Donde queremos ir Es para allá Para allá atrás Y subir para arriba Y ver qué hay ¿Puedo subir de una? Buah Ni de coña Vamos a salir El acantilado este Por ponerte en medio Hijo mío Te has quedado sin cola Compañero No Más para arriba Quiero subir más Por la cascada esta de aquí Espérate ¿Para dónde voy? Para allá No veo ni nada Por la cascada esta Creo que se podía trepar Lo que no sé si Lo que creo que no he hecho todavía Es el templo Pero el templo Es que creo que se vuelve a cerrar Aunque lo abras Aunque tú lo actives Para poder Porque yo creo que ya hemos subido Por ahí Intentar cogerlo Quiero subir allá arriba Y de primeras No veo camino para subir ¿Qué es ese Haz de luz Morado? Ah vale Es la propia torre Me da un poco igual ¿Cómo narices Subo allá arriba? Es que todo me pilla Bastante lejos No de toser Perdón Joder Pues si en estos 15 minutos No voy a conseguir llegar Me va a fastidiar un poquito Ahí arriba hay algo A la derecha Allí Ah vale La puerta esta No pero esa es otra Yo la que veía Era una que había por ahí arriba Vamos a intentar subir A la cascada A ver si desde el otro lado Conseguimos hacer algo Porque desde este lado Parece que no vamos a poder Hacer gran cosa No tiene pinta Por lo menos Vale voy a cambiar A Bárbara Que no sé si me afecta Porque realmente Regeneración Mientras está escalando No tienen A ver si tú la dejas Quita el personaje No regenera estamina Creo No me da esa impresión No me da esa impresión Pero parece que es la que más Resistencia de estamina Tiene Para trepar Y no sé Siempre que la cojo Parece que llego Mejor a los sitios ¿Veis? No sé Igual es tontería mía Que no te digo yo que no Pero Nada de si hay tontos aquí ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está bien Aquí está el común Bueno también es verdad Que son muy Pocos niveles Todos estos Son niveles 10 Es que me los tengo Que hacer fácil Too easy Si no me los hago fáciles Para matarme a mí Eh, no he llegado Allí está el grandullón Está vale tío, bien Eh Muerte, hombre Bueno, ya creo que Os pudiera sorprender Y atacarles por la espalda El modo sigilo Es algo que podrían haber añadido Para acercarte a los enemigos No como misiones Como tal Para utilizar el modo sigilo Pero sí para Atacar a los enemigos Así por sorpresas Pero te oyen enseguida Ah, mira Estoy caminando Anda, vale Si le das al control Cambias Entre correr y caminar Eso está guay ¿Ves? Le he dado por darle Digo, seguro que tiene que haber Igual algún botón Para cambiar Voy a intentar atacar Al tonto este Vale, lo primero No le da Pero ahora sí Nivel 18 Gran bicho ¿Qué hace? Sacando un slime de fuego Bueno, ahora hay que le explotasen la cara Mientras está ahí congelado Que le explotasen Que le estallan en toda la boca Toma, eso para ti Coño ¿What? Para ti Morir de boludo Pero ahora, por ejemplo Sí que me ha sacado La cristalización Pero antes no No entiendo lo del tema De la cristalización No termina de quedarme claro Cómo funciona Me gustaría entenderlo Y tampoco Sé que resistencia Ahora mismo tengo Parece que resistencia Al fuego O algo así Vale No hay ninguna manera De subir allá arriba Igual es por la parte de atrás Igual es por este lado Por este lado puede ser más fácil subir Quizás Porque yo quiero ir aquí arriba Y estoy en el lado Completamente opuesto La verdad Pero me voy a quedar Sin tiempo antes La verdad Y eso no me mola Pero bueno Me hubiera gustado Poder invocar a Venti Pero Parece que hacer invocaciones individuales Por lo que he estado hablando Con la gente que está jugando No merece mucho la pena Merece más la pena Hacerla de 10 en 10 Que parece que aumenta Un poco más el rate Solo por el hecho De que te suba De que te aparezca la posibilidad De un 4 superior Ya parece que te sube el rate O esa es la impresión Que deja los que juegan Pero bueno No sé Igual Igual me pongo E intento sacar puntos A ver si Lo invoco yo por mi cuenta Y luego Al día siguiente aparezco ya con 20 Que puede ser Me gustaría hacerlo En directo Entre comillas La invocación Igual acumulo Para sacarla Y luego en el siguiente directo Me pongo a invocar Como un loco La que crazy men Ahora es por aquí Por el lateral A ver si hay algún momento En el que pueda subir mejor O parezca que pueda subir Es que sigue estando altísimo Sigue estando muy alto No sé Es que ahora mismo Ya me sale más rentable Hacerme un TP aquí arriba Que ponerme a escalar ¿Sabéis? Porque ya estoy pasando Esa zona Y todavía no he encontrado La subida Así que es que me sale más rentable Ahora mismo Hacerme un TP aquí No sé cómo lo veréis Intentar mirar A ver si hay alguna manera De cruzar al otro lado Que tiene que haber La digo yo A ver si por esta zona Se puede escalar mejor Que tiene pinta De que sí Vale Aquí solo hay un río O sea Es que ni siquiera Me mojé Vale Me parece perfecto Que me ataquen así Porque encima Los congeros Los mojos Me habéis dado Estás muerto No te has morido Me estoy quemando Te vas a morir ¿Algo por aquí? No Uh F2 F2 para abrir La interfaz de multijugador Oh yeah Multijugador No tengo a nadie O sea no Anda mira Hay gente random En plan Nivel de mundo Mínimo 3 Nivel de mundo Mínimo 2 Mira El cabrón este Que si le ha salido Que hijo de Mola Porque aquí ya te puedes subir A gente Eso está guay Lo que no sé Si es para hacer Una misión concreta O simplemente Para pasearlo juntos No tengo ni idea La verdad Vale Quiero ir A ver Vamos para el sitio Que tiene que estar Por aquí cerca Vala Que decente Se pone nerviosa ¿Qué os pasa? ¿Dónde has caído? Te has caído Tira por ahí Si yo solo quiero llegar al TP Este de aquí arriba Tanto pediré Vamos a poner niña recta Hacia él Uy esa torre Uy cofre Bien Tengo las cosas Y se pueden poner Todo el nivel que quieran Voy a pagar de ello Estoy a este nivel ¿Eh? ¿Qué haces? Se pone en mi cara Mientras estoy aposreando Él se pone ahí a Ay me estás haciendo cosas Me he enfadado contigo Anda por ahí Esto es un desafío Parece Comenzar desafío Sí Voy primero a guardar el punto Y luego ya vemos Bueno no Ya no vemos nada Porque de hecho Ya llevo 54 minutos Así que seguramente Lo dejamos por aquí Un mago de hielo Ahí Eso es un abismo ¿Qué narices es esta torre? Hay otro desafío aquí Vamos a subir Porque me hace ilusión subir ¡Ah! Por aquí no es Por otro lado Vale Vamos para atrás Pero está esta gira Vale pues ya tenemos otra No sé cuántas llevo de anemo Igual puedo intentar subir El rango otra vez Ya están los gatos Por ahí correteando Como locos Vale vamos a intentar subir A ver hasta dónde se puede subir Vale Vamos a llegar hasta la parte de arriba Y ahora aquí ¿Qué? Nada Supongo que nada Eh Por aquí tengo algo Estoy mirando para allá Que es donde estaba el bicho Que me ha partido la cabeza Pero yo estoy mirando ¿Hacia dónde? ¿Hacia allí? ¿Qué es? Esto Que está fuera de rango Por supuesto Joder Qué suerte la mía Vale Pues supongo que esto no es nada A ver Puedo intentar hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Vamos a añadir a A Amber Por si con el ataque de fuego Puedo hacer algo Pero dudo bastante Que pueda hacer algo aquí No era lo que quería Pero vale Ya se ha ¡No! ¡No! Digo se ha quedado Pues no No se ha quedado Vale Debo tirar fuego aquí De absolutamente nada De aquí abajo Tampoco Vale Había que probar Supongo Perdón Necesitaba tomar un trago De algo Porque se me iba A poner a trazar Como un loco ahora mismo Vale Entonces tiene que estar Aquí abajo Ahí está Vale Pues creo que ya tengo Todos los tepes De esta zona Punto de tepe ¡Bien! Pues nada Ya estaría chicos Creo que lo vamos a dejar Por aquí Tengo 17 minutos Porque se queda un poquito Más corto este No pasa nada En fin Nada más gente Voy a toser Joder Esto se dedica macho En fin Nada más gente Creo que lo vamos a dejar Por aquí Que cago hay que es En fin Nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Espero que os lo hayáis pasado bien Espero que os haya divertido Y poco más Así que Intentaré yo hacer alguna cosilla Por mi cuenta A ver si subo un poco de nivel Y tal Y cuanto pueda Seguir haciendo la misión principal Cuando llegue a nivel 18 Pero igual Ya Ya vuelvo a hacer directo Y tal Así que nada Lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Y gracias a la gente de Twitch Por haberme visto Hasta luego gente